El mes de octubre para Alianza Lima no es un mes cualquiera. En el calendario, ¿por qué? Si no, el fervor religioso se apodera de los íntimos con motivo de su devoción hacia el Señor de los Milagros. En ese contexto, los blanquiazules, como es costumbre en todas las temporadas, dieron a conocer la camiseta blanquimorada, que lucirán sus elementos con orgullo a partir del mes entrante. Asimismo, en esta presentación acudieron los mediocampistas Carlos Ascues y Alejandro Hover, quienes llevaron la mencionada indumentaria ante la concurrida presencia en los medios locales. Es preciso resaltar que Alianza Lima utilizará su clásica equipación para este jueves en el Rosas Pampa de Guaraz, frente a Espor Rosario, por lo que la blanquimorada recién la empleará cuando se reanude el torneo clausura y que será por la octava jornada ante la Academia Cantolado en el estadio Miguel Grau del Callao. De esta manera, los íntimos demuestran una vez más que la tradición por el mes de octubre está más viva que nunca, por lo que siguen encomendados al Cristo Morado, que no los abandone y ya los ha bendecido con el título del torneo Apertura. Bueno, según las palabras de Engoichera, también no están dispuestos a jugar una final. Quieren ganar la clausura para ya hacerse acreedores del torneo nacional. ¡Gracias!